¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Dice Yo sigo, sigo, sabés que no te me gusta Si yo sigo, sabés que tú me asustas Yo soy de la banda contigo Por el río, por el río Por el río, por el río A la noche a pegar el río, por el río Tini, tini, tini Pa' que suene una tensión Me encanta Me lleva de rocos sin cuenta Te quiero decir Me lo dice tu nombre Yo quiero conocerte con lo correcto Que suene una canción Me presenta Que dure más de 2.50 Con un poco de tiempo Para que tú encajes Como la hacía tu pala Con tu maquillaje Te estoy mirando Desde lejos Esta es tan linda que me lleno de complejos Le pedí un consejo Me dijeron lo mío Que me queda en la misma De la banda contigo Para mí Vale, vale Vale, vale Para mí Ande Ládate Y para el mar No sé qué me hiciste No para mí Llame en el cielo Se le calle Quisiera una tensión Más tenta, te dure un poco más de la cuenta Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Que suene una canción más tenta Que dure más de 2.50 Cuánto poder, tiempo haré, que todo encaje Por ser tu falda y tanto maquillaje Quiero que le pongas dos cincuenta Quiero que le pongas dos cincuenta Acá, acá De pasito a pasito Vamos a girar un pasito Miquel, repite Dile Si vos, si vos, si vos sabés que es lo que me gusta Si vos, si vos sabés que todo me suena Yo vine para estar contigo Pero contigo, no quiero te dar Yo voy a estar conmigo Si vos, si vos, si vos sabés que es lo que me gusta Si vos, si vos sabés que es lo que me hace Yo vine para estar contigo Bailar contigo Quédate toda la noche pegadito conmigo Tiri, tiri, tiri ¿Ves? Esta antigua Música Música Y suena Música Si vos, si vos, si vos, si vos otra vez Se pide el demonio que estás bailando Vamos al final Ey, sí Te estoy viendo desde hace un tiempo Estoy esperando el momento Música ¿Qué me voy a hacer? Se me están pasando las horas Se me coge la bécora Pero no me acerco, baby Que suene una canción más lenta Música Música